¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarla en este jueves primero de julio, inicio de mes. Aquí le presento el pronóstico del tiempo. Iniciamos con la capital de nuestro estado que tendrá una temperatura de 27 grados con una mínima de 15. Hay posibilidad de que se presenten algunas lluvias, así es que tomen sus precauciones. Para Ciudad Hidalgo tendremos una temperatura de 27 grados con una mínima de 15. Habrá presencia de sol gran parte del día y mínima posibilidad de que se presenten algunas lluvias. Para Pátzcuaro tendremos una temperatura de 26 grados con una mínima de 12. Habrá posibilidad de que se presenten algunas lluvias, ya que durante todo el día habrá presencia de nublados. Para Cítacuaro tendremos una temperatura máxima de 27 grados con una mínima de 15. Hay posibilidad de que se presenten algunas lluvias, principalmente por la noche. Seguimos con el puerto de Lázaro Cárdenas que tendrá una temperatura máxima de 29 grados con una mínima de 25. Hay posibilidad de que se presenten algunas lluvias, así es que tomen sus precauciones. Para Uruapan tendremos una temperatura de 23 grados con una mínima de 14. Habrá presencia de sol gran parte del día y posibilidad de que se presenten algunos nublados. Para Zamora tendremos una temperatura máxima de 27 grados con una mínima de 18. Habrá presencia de nublados gran parte del día y posibilidad de que se presenten algunas lluvias, principalmente por la noche. Finalizamos con Jiquilpan que tendrá una temperatura máxima de 32 grados con una mínima de 16. Habrá presencia de sol gran parte del día y mínima posibilidad de que se presenten algunas lluvias. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Yo me despido. Quédese con más aquí en SM Noticias.